Muy positivo como todos los años concurrí, este año también, como usted recordará. Y fue una reunión muy amena, muy interesante, donde estudiamos o hablamos de distintos temas y planteamos hacia adelante la posibilidad de seguir este relacionamiento que tenemos, que es un buen relacionamiento, más allá de los acuerdos o discrepancias que podamos tener, como es natural. Así que la valoro positivamente. ¿Preocupaciones del sector agropecuario, Presidente? ¿Usted las comparte, las valora? ¿Qué medidas se pueden estar anunciando? Por el momento medidas, ninguna. Algunas valoro todas, pero algunas comparto y otras no. Y ya de estos temas ha hablado ayer el equipo económico de gobierno, estableciendo las políticas que no son del Ministerio de Economía, sino que son del gobierno nacional. Presidente, ¿le preocupa la competitividad del sector agroexportador, teniendo en cuenta las devaluaciones que se han dado en Argentina y Brasil? Claro que sí. Y estamos haciendo un seguimiento a ese tema muy de cerca, pero la competitividad no está solo en función del valor del dólar, sino de otros elementos. ¿Cómo cuáles? Y, por ejemplo, la innovación, la mejora de la eficiencia en la producción en general, por ejemplo, la investigación al servicio de la producción, y tantos otros elementos que, junto, por cierto, del valor que tiene el dólar, inciden en la competitividad. Y está el gobierno trabajando y siguiendo muy de cerca el tema y viendo cómo se desarrolla. Es muy fluctuante este tema y a este punto. Pero, sin duda, coincidimos con esto, con la asociación rural, que es uno de los puntos importantes. ¿Se habló del Consejo de Salarios? Se habló del Consejo de Salarios, pero muy superficialmente. ¿Van a volver a negociar las gremiales? Aro dijo algo así. Acá los tiene atrás mío, le puede preguntar a él. ¿Cómo valora el comportamiento del sistema político con respecto a la situación que se vive en Argentina y en Brasil y a las medidas que ha tomado el gobierno? ¿Usted esperaba un mayor acompañamiento del sistema político al gobierno? No, yo no he hecho una valoración al respecto. Nosotros estamos haciendo un seguimiento. Creo que todo el sistema político uruguayo también de la situación en Argentina, que es una situación comprometida, difícil para el hermano país. Y en función de lo que vaya sucediendo, iremos tomando las medidas correspondientes. Incluso hay unas que pueden ir anticipando lo que pueda suceder. Sí, se está pensando en la medida. Y claro, se está trabajando. ¿Cuándo se puede estar anunciando? Y bueno, en el momento oportuno la estaremos anunciando, sin duda, sin duda. A veces hay cosas que no hay que anunciar con anticipación, porque la situación es muy cambiante momento a momento, ¿no? Y eso exige tener mucha cautela y precaución en lo que se hace. ¿Y esas medidas pueden estar más vinculadas hacia la industria, por ejemplo? A los sectores que se vean más comprometidos. Turismo, por ejemplo. Y en turismo ya hemos tomado algunas que ustedes conocen. Presidente, ¿cómo observa el gobierno uruguayo lo sucedido con el candidato a la presidencia en Brasil? Hemos hecho un comunicado rechazando absolutamente esta violencia que hubo y cualquier tipo de violencia. La rechazamos abiertamente. El camino para la disputa política es el diálogo, la propuesta, el intercambio pacífico, respetuoso y jamás puede ser desencadenado un acto criminal como el que hubo al precandidato a la presidencia de Brasil.